La democracia que puede posibilitar la paz social es aquella que se define en los derechos humanos y tiene al menos cuatro características. Primero, la celebración de lesiones libres y parciales que posibiliten el derecho a la participación política. Segundo, la existencia de obede y funciones libres independientes que pueden contribuir al derecho a la libre expresión, pensamiento y conciencia. Tercero, la separación de los poderes-estados que ha ayudado a los ciudadanos a protegerlos de sus derechos civiles y políticos. Cuatro, el fomento de una sociedad civil abierta que ha efectivo el derecho a las reuniones y a la sociedad pacífica. Y tú, ¿sabes cuáles son los valores de la democracia? ¡Libertad!